Voy a aprovechar los efectos de la droga para ir a recoger los pedales Y le doy otra oportunidad al vídeo secuencial Jesús y El Salvador Pedal arreglado, parecía que no, eh Martillo y dale fuerte A ver cuál ha sido el problema Que esto es un eje que va roscado Entonces se aflojó y se desplazó a la derecha Aquí hay cuatro marcas, cuatro hendiduras Que entrando una herramienta y apretando Hacen que todo vuelva a su sitio Vale, la parte plateada Rosca con la parte negra Efectivamente La había o no la había de solución Y la encontró Menos la muerte, en esta vida Todo tiene solución Ricardo Creo que venga a recoger un paquet ¿Quién paquet? Es que así no, así no puede ser Bueno tío, has comenzado todo Regalo para un amigo Que no es él No sé si me veréis fresco o qué Pero ayer por la tarde estaba fatal Y esta noche ha sido horrible Con lo cual cuando me he despertado He decidido que hoy no he entrenado Me he saltado las tres horas de bici Y una sesión bastante fuerte de natación Ahora me voy para casa a descansar Y a ver cómo me encuentro mañana Está chulo este rincón de Barcelona Tengo sentimiento de culpabilidad por no entrenar Ya me comentaréis si es normal Hoy mucho mejor No es cada día Pero menudo taladro En fin, que he recuperado el apetito Y con él las ganas de entrenar Hoy es viernes Viernes ya Y siendo semana de descarga Pues me siguen tocando sesiones suaves La primera es de natación 2500 metros A mi gusto Perfecto Y después por la tarde una sorpresa Me voy a arriesgar y me salto este También me voy a saltar ese Y acierto total Oh, todo al rojo Hoy va a ser un buen día Me apunté a estas piscinas Porque sabía que en algún momento Necesitaría una motivación extra A ver, prefiero no volver a meter el móvil en el agua Porque ya me salió un mensaje de alarma Con lo cual he traído la GoPro Pero me he fijado aquí Supongo que de una pedrada en bici Y se ha roto el cristal Y quizás entre agua también Así que ahora esto es un dispositivo a medias Bueno, 2500 metros Con lo que a mi se me ocurra Con el único requisito que tengo que meter 4 de 50 de pies Pero vamos, que pulpalas caen segurísimo Ya veo agua detrás del cristal Fin, me noto bien Os juro que las conversaciones de vestuario Sobre todo de gente mayor Son la leche Apocalipsis mundial A por el segundo desayuno Siempre que veo este cielo Se me pasa por la cabeza la misma canción Hay un amigo en mí Bam Y yogurt de proteína Menuda matraca tío Joder También es casualidad Ostia No llevo ni dos minutos en mi casa La reflexión es Si ya te has mojado Un poquito más ¿Qué más da? No hay excusas O... Está cayendo bien ahora Si nos hubiera pillado corriendo vale Pero... Se está rajando Jesús Payalán Tío, Jesús Yo ya he dicho el vídeo que no hay excusas Venga, ponte a correr y yo te grabo desde aquí ¿No que joder? Mira, mira, Ricky ¿Qué pasa a robar? Ricky, ¿tú has visto la película Hacia rutas salvajes? Into the Wild La tengo en pandemia Para no hacer spoiler Para el entrenamiento Sirve la misma reflexión final Que hace el chico En la libreta Into the Wild Es el bigote Sí que es bastante wild Vito Corleone Som y Andia ¿Ahí donde lo ves? Iron Man Ay, tranquilo ¡Rodrigo! Me vas con cosa Iron Man Y un proyecto Iron Man Vitoria Finisher Mucha prueba aquí Garmin, uno Pola Pola, cero Yo soy proyecto Suntos cero Esperando Ventana meteorológica Yo soy Hemos estado a punto de no salir porque llovía, tío Cinco Y la vuelta Tres Dos Uno Potenciómetros montados Son exactamente las nueve de la mañana Y me esperan por delante cuatro horitas de rodaje suave Me hubiera gustado salir antes pero la bici no estaba preparada Todavía tenía sangre Nada importante, simplemente ajustando un poco las calas Calas Tengo que ir al biomecánico pero ya ¡Veis! 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 Me iba a reventar el entrenamiento Que de momento son Una hora y 50 Una hora y 50 Sesenta y tres kilómetros Sportisim Siempre conmigo A ver si acerta Venga, ahora explico qué hago en esta zona He venido hasta aquí para hacer un poco de reconocimiento del terreno Porque de Barcelona se pasa por Calella Calella es donde empieza y acaba el Ironman de Barcelona Así que ahora he recorrido bastante parte del sector de bicicleta Ironman de Barcelona llano, llano, una mierda como un piano Solo quería hacer la rima No, no, es bastante llano, pero sí que es verdad Tiene tres zonas, al menos, que sí que son interesantes de analizar Lo veréis en futuros vídeos, claro Y ahora ir a casa a comer Hace un día perfecto para ir en bici Madre de Dios Y necesito acabar la salida de hoy sin incidentes Lo que comentaba, todos hacia la Costa Brava Entrevista de semáforo 71 años ¿En bicicleta cuántos? El 1 a 1 40 71 dentro de un mes y medio Vale, gracias, hasta luego Esto va a durar un minuto Esta sensación es una maravilla Quería que saliera José para poder explicar esta historia El señor del semáforo Y es que a sus 71 años se ha puesto a rueda como un campeón Y es que además me daba relevos como un caballero 4 horas, 136 kilómetros Todo de golpe, no, que sería una bestialidad Casi que no se puede estar mejor El de hoy ha sido un muy buen día de ciclismo Un gran día Cero incidencias y además me lo he pasado súper bien Del entreno de hoy me acordaré Me acordaré porque me parece que va a ser el último de este tipo Me ha dado por mirar la planificación de la semana que viene Es una locura Y el título introductorio de Neko era Ahora la cosa ya se pone muy seria Es como una caricia con una mano y una bofetada con la otra Porque ya era seria Pero es que ahora se va a poner más Pero bueno, para reos otra vez Que mañana tengo la cita más importante del año Hoy es domingo Día de rodaje suave Una hora y media Y me vais a permitir que pegue un poco la chapa Dando respuesta a una pregunta que me hicisteis a principios de semana Antes tengo que presentaros a un crack Y aquí una puta máquina de competición Grande Jordi, tío ¿Cómo va? Muy bien Gemelaco, gemelaco Oma, eso no engaña Mi familia le debemos mucho a Jordi Voy a aprovechar la subida para hacer la explicación Alguien me pidió consejos o recomendaciones Para volver a engancharse al running Pero lo que voy a hacer será explicar mi experiencia Con la esperanza de que a unos les recuerde el porqué Y a otros pues tendréis que tener fe en mí A mí no me gustaba correr Empecé porque necesitaba pasar página de una época chunga Y os diré que las primeras semanas e incluso meses Son una mierda Sin embargo llegan las siguientes sensaciones No es fácil Por eso los bares y discotecas están llenos Y los caminos vacíos Pero os prometo que llega Llega el día donde la persecución de un objetivo Te llena Llena, te hace crecer Te da una razón de ser Y eso es realmente muy satisfactorio Experimentas días de contrastes Hay días que te sientes ligero y bien Que puedes con todo Y correr se vuelve un auténtico placer Hay otros por lo contrario Que es un entrenamiento pedrada Y sientes que no vas a llegar No vas a llegar Pero aún así no paras No paras y te empieza a hervir la sangre Te enrabias Te envuelves de emociones Empiezas a llorar Y pegas un grito Y lo consigues Me equivoqué de camino a lo bestia Pero hoy me apetece esto Se te actualiza tanto el hardware como el software Y llega a tu versión 2.0 O 3.0 Empújaslos, no puedo Un poquito más lejos Siguen estando allí Pero tardan más en llegar Lo de hoy será trekking Esto es llano Esto es pala Espero encontrar una bajada Más fácil A nivel espiritual Se consigue una sincronía Que tienes la certeza Que donde tu mente vaya Tu cuerpo te va a poder seguir Reus está ahí detrás Y yo estoy aquí Sé que el comentario parecerá una fantasmada Pero habla la autoestima y la seguridad Que ha florecido en mí Después de un año y pico Muy duro Muy duro De trabajo Pero no se consiguen las cosas De manera inmediata Date tiempo Que todo lo que sube Al final acaba Bajando Y esto es como la vida Que no sé dónde me lleva Este camino Buah, me he pegado Una enredada guapa Estoy aquí Campo a través Y sé que Reus está por allí Hostia, si me pilla el paísés Me revienta Rodaje suave Esto está mal hecho Vengo de la nada Roderas de bicicleta Por fin Mirad la intención Convertir esto En una carrera de trail Rincón Trail running Bajaría a casa andando Pero llegaría tarde a la cita Me he pasado tres pueblos Dos horas y diez Veintidós kilómetros Seiscientos metros Los veintidós kilómetros No me molestan Son los quinientos estos De desnivel Que esto sirva de introducción Para el próximo capítulo ¿Cada cuándo cambiar Las zapatillas de running? ¡Motas felicidades! ¡Motas felicidades! ¡Motas felicidades! ¡Motas felicidades! ¡Gracias!